A las 10.34 de la mañana un vehículo de transporte de personal de Pemex, que no respetó el alto, chocó de lleno contra un carro tanque que contenía óxido de etileno, provocando la movilización de cuerpos de auxilio, ya que tres personas resultaron lesionadas, dos de ellas con altos niveles de contaminación. Inmediatamente se dio el aviso y se activaron los dispositivos de emergencia del Comité Local de Ayuda Mutua y de la empresa del Estado, ya que la emergencia fue de código 3. El óxido de etileno es un derivado, es del etileno, es parte de la cadena de la petroquímica y es un material tóxico. ¿Cuál es la función que puede tener el caso de la etileno? En ciertas niveles o concentraciones en el aire el material es tóxico. En exposiciones prolongadas puede ser cancerígeno y también puede ser inflamado. Las brigadas empezaron a llegar cuatro minutos después del percance. Posteriormente, inició el rescate de las personas lesionadas que permanecían al interior del vehículo. Las personas que resultaron afectadas en este percance fueron trasladadas a nosocomios de Nanchital y de Cochicuacos, donde fueron reportadas fuera de peligro. En tanto que en el carro tanque fue colocado un kit especial para detener la emanación del material tóxico, unos 50 minutos después de haber iniciado el siniestro. Brigadas especiales entraron a evaluar técnicamente que ya no existen condiciones de riesgo, que ya no hay explosividad, que ya no hay el fugitivo en el ambiente y que es posible ya retornar a las condiciones normales. Con eso se declara la emergencia controlada. Por fortuna, todo se trató de un simulacro mayor en el marco del Día Nacional de Preparación y Respuesta de Emergencias Químicas de la Profepa. Actividades similares se llevaron a cabo en todo el país. En una situación real, el Comité Local de Ayuda Mutua confirmó que diversas condiciones podrían afectar el tiempo de respuesta, como lo son las condiciones de las vialidades e incluso el viento, la humedad, entre otros factores. Con imágenes de Erivan Torres, Gabriel Agasgado, DEI Noticias.